Hola, hola chavalotes y bienvenidos a un vídeo de The Bus, el juego que acaba de salir hoy 25 de marzo en Steam, en Early Access, es un acceso anticipado como pone aquí y es la alfa en fase 1, o sea que es un juego muy tempranero, muy verde con algún bus que otro y con muy poquito contenido y el precio son 25€. Luego si queréis hago otro vídeo y os digo la opinión, lo comparo con el First Boost Simulator y os digo cuál merece la pena, cuál está mejor y todo eso. Vamos a enseñar en este vídeo lo que es el juego, vamos a hacer unas rutillas para que veáis qué pinta tiene y nada, vamos allá, ya veis que hay muy poquita cosa, este el modo de economía no está, el tema de los tutoriales tampoco está, puedes editar la línea, la ruta, el horario y tal, pero muy poquitas cosas. El multijugador todavía no está y el tema de los mods pues tampoco, así que vamos a seguir a juego libre, el mapa está a Berlín por defecto, según he leído por ahí es una escala 1-1, está bastante bien detallado. Lo he estado jugando en Twitch por la tarde, tenéis el canal de Twitch abajo por si lo queréis ver también de vez en cuando y el vehículo solo podemos tener en Scania los dos modelos, así que voy a llevar, creo que voy a llevar este, el 18M, que no sé si son 18 metros y modo de control realista, ¿vale? Modo de control realista, personalizado, arcade realista, ¿vale? Lo dejamos en realista, la línea y el tour solamente hay dos líneas, ¿vale? Está esta de aquí y esta otra, ¿vale? Solo hay dos líneas ahora mismo, ¿de acuerdo? Así que voy a hacer esta de aquí, que por la tarde en Twitch he hecho la otra y el tiempo lo voy a dejar en dinámico, ¿vale? Le damos aquí a inicio, nos carga la partidita y bueno, pues ahora vais a ver. Tema de gráficos y eso parece que está un poquito por encima que el FernBush Simulator, el TouristBush Simulator, que es el de Canarias, ese no lo he jugado, ¿vale? Ya os lo he dicho muchas veces que se lo vi jugando a un youtuber y no me terminó de gustar el jueguecillo, tío, lo veía ahí un poquito, a lo mejor en algún futuro me lo compro algo y así hago una review con los tres jueguecitos y tal, ¿vale? Pero aquí de momento no, ¿vale? Puedes pulsar F1 para enviar los comentarios, a ver qué te parece, pues si le encuentras algún error o algo, al cargar y al entrar aquí dentro, ¿vale? Pega un pequeño latigazo de FPS, ¿vale? Veis que pega ahí el latigacillo, ahí tenemos eso que tenemos allí al fondo, en la estación de autobús, estamos en Berlín, ¿vale? Se parece a lo que hay aquí, este es nuestro autobús, ¿veis? Lo largo que es, ¿eh, tío? Está chulísimo, tío, ¿eh? Ya me imagino que más adelante le pondremos poner la skin. El tema de movimiento y botones y todo eso es exactamente igual que en el FernBush, ¿vale? Es prácticamente igual, los mismos botones. Pega esos latigazos porque aún le está cargando el mapa, ¿vale? Al igual que el FernBush, el tema de la optimización, pues deja un poquito que desear, ¿de acuerdo? Así que vamos a arrancar el motor. Ahí tenemos el encendido primero, ¿vale? Estamos llevando una escania, como habéis visto ahí. ¿Vale? No sé si se subirá la gente, todavía no, ¿no? Vale, vamos a cerrar la puerta. Vamos a encender el ordenador de a bordo por si tenemos que hacer algún ticket, ¿vale? Iniciamos aquí. Vamos a meter nuestro código de conductor, ¿vale? Eso tiembla, ¿vale? O sea, está bastante bien hecho y se ve borrosillo, ¿eh? O sea, no es porque sea borroso por la calidad, es que tiembla así de normal, ¿vale? Vale, ahí metemos nuestro código. Y aquí tenemos aquí esto que es para hacer los billetes. Cuando alguien venga aquí, en este lado de aquí, nos pague con dinero, ¿vale? Nos paga aquí con dinero, le podemos dar el cambio, ¿vale? Todo este cambio, que no le puedes dar mal el cambio porque no te deja, ¿vale? Cuando le des el cambio, pues le tienes que imprimir un billetillo, ¿vale? Y hay veces, pues a lo mejor te piden un billete tipo A, B, C, A, B, C. El sencillo, un billete para 24 horas y aquí se lo gestiona, ¿vale? Entonces le sale por aquí arriba el papelito y lo cogería, ¿vale? Vamos a probar suerte a ver si sale eso. Vamos a encender el aire acondicionado también. A diferencia del otro, el aire acondicionado aquí no tiene... No he visto yo por lo menos que tuviera los grados y todo eso, ¿eh? Oye, vámonos que son las 19 y 18. No, son las 19 y cuarto. He puesto la ruta así un poquito por la tarde. Vale, mantenemos pisado el freno. Metemos la marcha y ahora vamos a ir un poquito para adelante. Vale, y aquí paramos. Metemos esto, bajamos la marcha y lo que vamos a hacer ahora es abrir solamente las puertas de entrada, ¿vale? Para que pues suban los futuros pasajeros. A veces esto se buguea, ¿eh? Mira, ¿ves? Aquí tenéis uno, por ejemplo, que quiere pagar, ¿vale? Se ve que no tiene el ticket y paga y nos da dos moneditas de dos euros, ¿vale? Aquí viene el precio de lo que cuesta el ticket. Quiere un billete sencillo A, B y una cantidad, ¿vale? Y cuesta tres euros y él paga cuatro, ¿vale? Así que le tenemos que devolver uno. Le podemos devolver dos de cincuenta. Oye, perdona, que no tengo cambio. Toma dos de cincuenta, devolvemos. Y aquí le vamos a gestionar el ticket, ¿vale? Nos ha pedido un billete sencillo. A, B, billete sencillo. Y ahí se lo damos, ¿vale? Y él coge, lo coge y se va a ir a sentarse, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos aquí para cerrar las puertas de entrada. Yo lo tengo todo esto ya bien puesto, ¿vale? La suspensión. Habéis visto cómo se va equilibrando el autobús. Vamos, ¿vale? Creo que tengo las luces encendidas. Ahora tengo las luces encendidas. Vale, esas son las largas. Pues, chavales, nos vamos. Tengo que cambiar solamente una teclita más, ¿vale? No sé si hay aquí parasol para bajar o no, ¿vale? Vamos. Quitamos esto. Y vamos a hacer esta línea, que es distinta a la que he hecho. Bueno, no. Vamos por el carril bus. Calla, calla, calla. La sensación de la conducción y todo es similar a la que tienes en el Fernbus, ¿vale? O sea, es una conducción muy suave. Parece que los FPS aquí están un poquito más estables. Parece, ¿eh? Ya te digo yo que tendría que ver la lluvia y todo eso a ver qué tal va. Parece que los FPS van más fluidos, pero también acordarse que en el Fernbus Simulator, cuando sales de la ciudad... Este que viene andando, tío, parece como un payaso con esos pies, tío. Mamma mía, yo. En el Fernbus Simulator, cuando sales de la ciudad, pega bajonazo de FPS, ¿vale? O sea... Lo metemos aquí retarder, lo quitamos, que se nos pone en verde. Vamos a poner el indicativo del intermitente derecho, ya que vamos a hacer una parada en la estación de... En la siguiente parada de autobús. Uy, cuánta gente hay aquí. Vale, si os habéis fijado, nadie ha pulsado el botón de que se quiere bajar, ¿vale? Así que solamente voy a abrir la puerta de delante, ¿vale? Cuando alguien pida... Esto a ver si lo veo aquí, ¿veis? Esto es que alguien ha pedido una parada, es decir, que se quiere bajar. Como nadie lo ha encendido, ni quiere parar ni nada, solamente voy a abrir la puerta delantera, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ahora vamos a dejar que suba toda esta gente, ¿de acuerdo? Todos van con su móvil, todos van con el móvil... Este no lleva nada. ¿Este a pagar? Anda, pues tampoco paga. Venga, pues no paga. Así que... Oye, eso que hay ahí, ¿qué es? Ah, vale, que es un pivote de esos que vibran, ¿vale? Cerramos la puerta. Metemos la marcha. Y nos vamos, ¿vale? Quitamos el intermitente. Vemos que no viene nadie por el espejo de ahí arriba, ¿vale? ¿Veis el espejito de ahí a la izquierda? Ahora lo han pitado. ¿Habéis visto? Ahora sí que han pitado. ¿Veis cómo se ha encendido el botoncito ese de ahí... El de la izquierda del todo? Eso es que alguien se quiere bajar. Vale, próxima parada, Kirchirche, ¿vale? Estoy aprendiendo alemán. Mientras estoy jugando al Fernbus y al Debus, voy aprendiendo alemán a la par, ¿vale? Siempre aprendiendo. Venga, vamos a parar aquí. Que hay gente que sí, que se quiere bajar. Y evidentemente tenemos que parar porque siempre, siempre se nos va a subir gente, ¿vale? No tenemos un móvil como en el Fernbus para gestionar la subida y la parada, pero bueno. Vale, pues entonces aquí cogemos. Abrimos la puerta y las dos de atrás, ¿vale? Vemos que baja gente. ¿Veis cómo por aquí va bajando gente? Vale. Eh, alguien nos quiere pagar. A ver, señorito. Hostia, ¿este cuánto quiere? Un billete. Y nos lo da justo, ¿vale? Y el billete que quiere es un sencillo ABC. Y esto cuesta 3,80. Es correcto. Billete sencillo. Se lo imprimimos. Y ahí se lo damos. Y ahí pasa, ¿vale? A ver, caballero. Usted quiere un billete sencillo ABC también. Que vale 3,80. Le tenemos que devolver 2 de 10. Y le imprimimos nuestro billetito, ¿veis? Y ahí sale el billetito. Y usted también quiere un billete sencillo AB solamente, ¿vale? Le tenemos que devolver un euro. Y quiere un sencillo AB. ¿De acuerdo? No da lugar a que te equivoques, ¿vale? Le falta eso todavía. Ya tenemos todo puesto. Pues ahora, ¿qué hacemos? ¿Ves? Cerramos todas las puertecitas. Y quitamos el freno de mano. Metemos marcha. Quitamos. Ahora quito el freno de mano, ¿vale? Y ya nos vamos. Ya se nos acabó el chollo del carril bus. ¿Vale? Más o menos este juego, a diferencia del Fairbull, lo que tiene es la dinámica del evento de la parada. Del evento de que te den dinero, me imagino que podrán poner más cosas. Darán lugar a que te equivoques. Darán lugar a que suba alguien y no tenga dinero y lo tengas que sacar, ¿vale? O sea, me supongo, ¿eh? No tengo ni idea, ¿eh? Esto yo tampoco... Yo esta franquicia tampoco la llevo jugando hace tanto tiempo como en el Eurotruque. Sí, más o menos os puedo decir... Oye, pues mira, pues estos tíos suelen hacer esto... Oye, estoy por meterlo por ahí abajo, en el casino, ¿eh? Mira qué bonito se ve esto, tío. ¿Veis? Vamos pasando aquí por todo. ¿Veis? Pega bajonazos de FPS también. Ah, la limitación es solamente a 50, ¿vale? La limitación solamente es a 50, ¿eh? Volvemos aquí al... Vale, la próxima parada es Stab Buka, ¿vale? ¿Qué quiere decir como sitio en obras? ¿Vale? Está un poquito más para adelante. A las... No vienen los kilómetros que te faltan para llegar, por lo que veo, tío. Pero sí... Ah, sí, sí, los metros. 300 metros. Vale, vale, vale. Está puesto ahí los 3 metros. Los 300 metros. A las 19 y 37. Vamos con tiempo de maravilla, ¿vale? El tiempo vamos de maravilla. Uy, ¿habéis visto que había un oso panda ahí a la derecha, tío? Echadlo para atrás en el vídeo. Estaban como atracando a un oso panda ahí, tío. Te lo juro, te lo juro, tío. Vale, tenemos que parar aquí. Tenemos que parar aquí. ¿Qué mal se ve esto, Godú? ¿Y esto qué es, tío? ¿Y este semáforo para qué es? Perdona. ¿Este semáforo que tenemos aquí para qué vale, tío? Si no hay ni paso... No hay ni paso de cebra ni nada, ¿eh? Ahora, eso sí, el sol, la contraluz, no veo lo que da por culo, ¿eh? Lo tengo un poquito oscuro porque tengo el contraste bajado, ¿vale? El brillo lo tengo bajado también, ¿vale? Lo quiero tener así porque para mí es... No sé cómo decirte, un poquito más real, ¿vale? Nadie quiere bajar, ¿vale? Vemos que no está encendido el botoncito. Luego entonces... Solo abrimos la puerta de entrada. Sube esta chiquita morena. Parece que quiere ir por el camino más difícil. Ah, debería yo de parar más adelante entonces. ¡Ah! Debo de parar delante de esto, ¿no? Voy a fijarme la próxima vez. ¿Todos listos? Venga, bueno, vamos. Venga, vamos saliendo. Navegue hasta el próximo destino, pues vamos. La camarita esa que hay ahí arriba, ¿vale? Esta camarita de ahí arriba se puede cambiar. ¿Vale? Eso consume muchos FPS. Esa cámara, ¿vale? Eso consume muchos FPS. ¿Vale? Por eso tengo puesta esa. Porque te puedes poner una por fuera y... Vale, vale. Voy a parar. Voy a parar. Vale, me deja pasar el... Tengo que mirar a ver cómo puedo bajar la ventanilla izquierda, tío. El tema de los espejos retrovisores, ¿vale? La próxima parada es Christy Stagers, ¿vale? Venga, vamos a parar aquí entonces. Molaría echarse un poquito más para atrás en el asiento, tío. Vale, voy siguiendo recto. Ahora sí, es a la derecha. Podemos también toquetear mucho el autobús, ¿vale? Le podemos bajar la suspensión y todo, ¿vale? Vale, bajamos la marcha. Efectivamente se ha querido bajar alguien, ¿vale? Así que le abrimos todas las puertas. Usted va a pagar, ¿no? Venga, a ver, ¿qué quiere usted? Un sencillo AB. Le devolvemos un euro. Y es el sencillo AB, ¿vale? Lo acerco un poquito más y... Venga, ahí lo tienes. Coja su billete. ¿Todo listo? Pues venga. Cerramos todas las puertas. Y salimos al siguiente destino. No viene nadie. Miramos nuestro espejito de la izquierda. Y va. He metido el freno de mano y me he equivocado. Mira, ¿ves, tío? Ahí hay otro... Un oso ahí como... Con las manos levantadas. Como si le fueran... Ah, pegar el atraco, ¿eh? De momento solo está esta línea. O sea... Me conozco ya las calles de Berlín. ¿Vale? El día que vaya a Berlín, tío... Me voy a conocer Berlín entero. Vamos, vamos, vamos. Que se nos ponen verde. Vamos, 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 vamos. Estos se van para la derecha. Próxima parada... Cagatú, ¿vale? Ya lo habéis escuchado. Y ha sonado la campanita. Se ha encendido aquí abajo el... La... La lucecilla de la parada. ¿De acuerdo? Así que tenemos que parar aquí. Ala, no veas que mal está esto. O sea, aquí en medio tiene que parar el autobús, tío. Están de obras también aquí en Berlín, ¿eh? Como veis, aquí también están de obras, ¿eh? Vale, paramos aquí. Abrimos todas las... Entradas. Ah, vale, que es un oso que hay ahí puesto. Madre mía, vaya dos, tío. Estos vienen a pegarme el palo o algo, tío. Vaya cara de mala hostia tienen, tío. Vale, entonces tenemos que darle 20 centimitos. Y quiere un ABC, ¿vale? Quiere el periódico de la ABC. Pues venga, le damos el periódico de la ABC. Ahí se lo lleve. Ya estamos. Pues venga. Cerramos las puertas. Metemos la marcha porque si no esto no avanza, ¿vale? Hay que meter la marcha porque si no esto no avanza. Tiene algún bug que otro. De vez en cuando sale algún bug por ahí. Yo si no lo veis, pues mejor, ¿sabes? Y bueno, pues la línea que tiene, pues... Pues esto es lo que hay. Próximo a cruce a la derecha. Guapos se ven los coches. Se ven bastante guapos, tío. De noche mola. Ya haré un gameplay de noche, ¿vale? Y incluso en el Fernbus también tengo que ir de noche. La textura de los camiones hay veces que se ve un poquito mustia, ¿vale? Luego os lo enseñaré. Vamos, va, tío. Esto es un Volvo, ¿no? El tema de los giros, tío, lo llevo fatal, ¿vale? Yo con un... Además, este es un camión de... Este es un... Un autobús de estos largos, tío. Por aquí he pasado hasta tarde. Es la misma línea, yo creo, pero... En otro sentido, tío. Vale, aquí solo podemos ir a 15, así que voy a bajar la velocidad. Ese semáforo me lo paso en ámbar. A ver, solo podemos ir a 20 por aquí. Voy a marcar ahí a 22. O podemos subir a 30. Próxima parada no me he enterado. Esto parece como un palacio de congresos. O un hospital, ¿sabes? Si hay alguien de Berlín entre los espectadores, por favor, que me lo diga, tío. Porque este sitio está guapo, ¿vale? Había un chaval que decía que vivía en Berlín. Y decía que se parecía bastante, bastante lo que era el mapeado a la vida real, ¿eh? Así que... ¡Uy, va, joder, tío! Vale, paramos aquí. Bajamos la marcha. No quiere bajarse nadie, ¿verdad? No se ha encendido el botoncito. Así que... Vayan subiendo. Se nota que es verano, ¿eh? Todos con la camiseta de tirante, ¿eh? Venga. Estamos para adentro. Pues venga, vámonos, que hay prisa, tío. Vamos saliendo, vamos saliendo. Voy a meterme aquí. Porque eso de ahí, no sé si es el caril bici, tío. Creo que no viene nadie por la izquierda, ¿sabes? Pues pega el reflejo del sol, te hace el contraluz, ¿vale? La iluminación estaba bastante guapeta. Pero bueno, tío, yo qué sé. La sensación del volante con el asfalto y todo eso es muy buena también. Los que vengáis del Fernbus Simulator, pues... Vale, Charlie T. Campus Simulator, ¿vale? Es el campo de Charlie. O sea, es como un estadio de fútbol en alemán, ¿de acuerdo? Que es esto que hay aquí delante. Y ahí tenéis el edificio emblemático de la zona. Esto está bien, tío. Así se conoce el mundo. ¿Ha desaparecido un coche ahí delante o...? Vale, camión. Tienen que ir a 30, ¿vale? Nosotros no... Míralo. Hay un coche... Ahí desaparece en coche. Hay un agujero negro ahí, tío. Se nos está atragando todo. Vaya, cuidado con eso, tío. Vale, aquí sí se quiere bajar alguien. Así que... Le abrimos todas las puertas. Pasen, pasen. Como os podéis dar cuenta, los personajes y los peatones y toda la pesca... Son iguales que en el Fernbus, ¿vale? O sea... Toman el mismo modelo, ¿vale? Venga, cerramos. Que se va el fresquito. Cerramos que se va el fresquito. Vámonos. ¡Mira un Lidl, tío! ¡Qué grande, tío! ¡Míralo un Lidl ahí! ¡Qué guapo, tío! Este autobús no es demasiado largo para esta carretera, tío. Estas son las largas, ¿vale? Eso que enciendo son las largas. Voy con las lucecillas encendidas. Ya sabéis que a mí me gusta llevar cuantas más luces mejor, tío. Qué guapo se ve esto, ¿eh, tío? Le falta... Le falta al juego, en mi opinión, ¿eh? Porque yo vengo del Eurotru. La cámara 4 del Eurotru. Que es la que te pone en el lomo del conductor arriba, ¿vale? Lo que es justo aquí arriba y te la pone por ahí arriba, tío. ¡Cube has plant, ¿vale? Eso es por si queréis comprar plantas o algo. Esa es la próxima parada. Ahí hay un tipete que se quiere bajar a comprarle flores a la novia, ¿vale? Así que ya sabéis que en esta parada... Tenemos que abrir las puertas de los pasajeros. Desconozco si hay que hacer más cosas aquí en las paradas y eso, ¿eh? Ya lo iré descubriendo poco a poco. Iré alternando entre el Firm Bus Simulator y el Tourist Bus Simulator este. Vale, vamos a parar aquí, vamos a parar aquí. Vale, aquí paramos. ¡Uy, va! He metido la marcha atrás. Vale, me he equivocado. Hay que abrir todas las puertas. Se inclina el autobús para que a la gente le sea más fácil subir. Vale, a ver... Falta alguien más por bajar. La cámara esta que hay aquí... ¿Vale? Esa cámara que hay aquí se puede cambiar, ¿vale? Creo que está... Creo que es esta. Juraría que era esta, tío. A ver, déjame porque todavía no... Mira, a ver, sí, tío. Creo que sí, creo que es esto. Sí. Hicieron las puertas y ahí lo ves. Lo que pasa es que consume un montón de FPS, tío. Si se mueve... Si se mueve consume un montón de FPS, ¿sabes? Ahora quizás no lo notéis porque en el vídeo para mí es más fácil. Lo que es en el directo, tío... Como tengo la gráfica pocha que tengo, pues lo noto muchísimo, tío. O sea, cualquier cosica que retoque yo para ahorrar FPS, pues se agradece, ¿vale? No he terminado nunca un viaje de ida y vuelta, ¿vale? No sé si hay el típico... Como en el Fairbus que te dice... Los pasajeros están contentos. No te has equivocado. ¿Vale? No está el típico check, por así decirlo. Por ver qué tal has hecho la ruta, si has guardado la distancia, un accidente... Los pasajeros de momento tampoco se quejan, ¿vale? No... El parque de no sé quién lo ha dicho, tío. Estoy por quitar el aire acondicionado para ver qué pasa, si me quejan o no. Pues lo quito. Pues mira, he quitado el aire acondicionado. Voy a ver si se me quejan o no, ¿vale? Que yo creo que eso todavía no está puesto. Recordad que es una alfa tempranera, ¿eh? Vale, ahí va. Venga, paro aquí. No quiere bajar nadie. De hecho, mira, voy a hacer la prueba. A ver, este quiere pagar. Deja un momentito que cuando veo dinero... Señores, yo es que cuando veo dinero, pues lo que pasa. Y quiere un sencillo AB, ¿vale? Vale, voy a acercarlo un poquito más. Sencillo AB. Vale, este también quiere pagar, ¿vale? Usted, caballero, ¿qué es lo que quiere? Un sencillo AB. Vale, me lo ha dado justo. Un sencillo AB. Vale, vamos a hacer la prueba. Voy a abrir las dos puertas de atrás. ¡Hostia, pues se quiere bajar gente, tío! Sí que se baja gente. Pues esto está mal, ¿no? Parada solicitada. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que tengo que parar en todo si va a abrir las puertas sí o sí, tío? No, no. Te tendría que dar a alguien... Eso, yo en la vida real... O sea, tú en la vida real te subes al autobús... Y si nadie le da para bajarse... El tío no abre las puertas, ¿sabes? Por lo menos en mi pueblo, ¿no? Es que, ¿sabes? ¿Ves lo que pasa? Como... No sabes si lo estás haciendo mal o bien por eso, ¿sabes? Hostia, pues los de esta tarde cuando he ido en Twitch, tío... Los he tenido dentro... Comiéndose los peos por todo el rato, tú. ¡Oh! Venga, vamos, va. Vamos a seguir un poquillo más, ¿eh? No creo que haga la ruta entera porque la ruta entera... Ah, bueno. Voy a enseñar el mapa, tío. Que no lo he enseñado, tío. ¡Oh! Es que mira lo que queda todavía, ¿sabes? Claro, la otra ruta que hace... No, pues es la misma, tío. La otra ruta creo que llega hasta por aquí o así. Es que la otra... La otra ruta no sé si es la misma que esta, ¿eh? La otra ruta que hay creo que es... Casi... Casi igual que esta, tío. Y tienes que ir hasta esta de aquí. Que aquí no he llegado a ir nunca. Que no sé si será la última o qué. Bueno, a ver... A ver, para, 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 para. Un despacio, ¿eh? O sea, que tengo que abrir todas las puertas, entonces. Y mía mamá. Aquí tenemos otra parada a 250 metros. ¡Hazardrump! Vamos. Ahí es... ¿Ves? Es que alguien quiere bajarse, tío. Es lo que no entiendo yo, tío. Molería saber cómo es. Ahora sé porque alguien le ha parado y tengo que bajar, ¿vale? Cuidado que está en rojo, está en rojo, está en rojo, está en rojo. Frena, frena, frena. Madaleno, frena, frena. Ha pegado un bajoncillo de FPS, ¿eh? Ha pegado un bajoncillo de FPS. Voy a ver si puedo quitar lo de ahí arriba, tío. Esa no, que son cuatro. Esta... Mira, voy a poner esa, ¿vale? Que esa creo que es la que menos... La que menos se mueve. O sea, que eso realmente es... La entrada de aquí, ¿sí, no? Yo creo que es la entrada esta, ¿no? Porque está lo de cobrar ahí. Creo que es... Creo que es la entrada esta. Vámonos. Vale. Venga, pues paramos aquí. Qué bonito se ve, tío. Los gráficos están muy bien, ¿eh? Quieto, quieto, quieto. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué pega eso, tío? Vale, porque me he subido al bordillo. Ahora lo he visto, ¿vale? Venga, les abrimos la puerta aquí a todos los chiquetes. Este me va a pagar. Ahí está. Tiene cara de pagar. Tiene cara de pagar. Vale, le devuelvo un pavete. Y quiere el AB, ¿vale? Sencillo AB, que creo que es el que tengo puesto. Sencillo AB. Vale. Todos listos. Creo que no queda nadie más. Siguiente. Vamos a ver la siguiente parada. Lo paramos aquí. Este es el freno de mano. Bueno, no sé. A medida que vayan ampliando el mapa... Mira, ves, tío. Ahí hay otro como... Parece como un mercado. O una estación de trenes, tío. Berlín. Hauptputz. Pone ahí como... Uy, 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 uy. Me la lío, me la lío. ¿Verdad? Pone Berlín Hauptputz. No sé lo que es, tío. Tengo que mirar qué quiere decir esa palabra en el diccionario... Alemán. Otra cosa también así un poquito pega, ¿vale? Pega en sentido de gameplay, ¿vale? La velocidad máxima aquí es 50, lo cual es algo obvio, ¿vale? Es algo obvio que tengas que... No vas a ir muy deprisa tampoco, tío. ¿Esto está en rojo? No, está en verde, vale, vale. Vale, vamos, 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 vamos. Solo se puede ir a 50 km por hora en ciudad, ¿vale? Bueno, es algo obvio. Lo que pasa es que, claro, el que venga del Fernbus... Pues va a tirar... Vale, estoy mirando lo que es el freno de motor, ¿vale? El que venga del Fernbus seguramente diga... Joder, en el Fernbus podías ir hasta, pues, 90 y todo eso. Pero pues aquí no. Aquí tienes que mantener los 50. De hecho, yo creo que en todas las... En todos los trayectos que he ido yo... El 50 está constantemente puesto, ¿eh? Incluso hay veces que bajas a 20, ¿vale? Hay veces que se baja a 20, tío. Próxima parada es en un kilómetro. Bueno, pues vamos a llegar al kilómetrillo, tío. Vale, esto lo tengo... Aquí sí que tengo que parar. Vale, parece que vamos saliendo como fuera de la ciudad, ¿no, tío? Porque estos edificios son más bajitos. Fijáis el tubo de escape donde está, ¿no? Ahí atrás el tubo de escape. Parece que vamos a salir fuera de la ciudad. Estoy por hacer una foto así, tío. Hostia, ¿qué he hecho? Buah. No sé qué he hecho, tío. Le he dado al F10, al F11 y creo que es para... Ah, vale, que esto es lo que te abre las puertas. Vale, 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 vale. Qué susto, me cago en la leche, tío. Qué susto, tío. No mire nadie por la derecha, ¿no, tío? Soy un autobús. Tengo preferencia ante todo. Qué bonita el sol y sombra que te hace el contraluz. Qué guapo, tío. A ver, me voy a poner aquí en la derecha. Te puedes sacar el espejo virtual, ¿vale? Con el tabulador os podéis sacar un espejito virtual si queréis, ¿vale? Voy a seguir recto. Lo guapo, se ve así a contraluz, tío. Esto parece una cárcel, ¿eh? Escúchame. Eso tiene toda la pinta de ser... Una cárcel. No lo he entendido bien, pero creo que ha dicho la cárcel Wustastus. Vamos a parar aquí. Qué bonito se ve, tío. Qué bonito se ve así con el sol de aquel lado, ¿vale? Guapo. Póxima parada. Quedan 800 metros todavía, ¿sabes? Metemos el freno de motor. Mira cómo frena, ¿eh? Yo no estoy frenando, ¿eh? Ahí lo he quitado, ¿vale? Vamos, 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 vamos. El traqueteo y todo, ¿eh? Está bien conseguido. Eso es el caril bici. Bueno, vamos por aquí. Uy, va. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Joder. Yo las carreteras estas, tío, no me las conozco bien, macho. Tan pronto tienes aquí dos vías como te encuentras un coche aparcado en doble fila, ¿vale? Que puede ser que sea el mismo juego el que te lo ponga, ¿eh? Cuidado con las ramas de los árboles que ya sabéis que son traicioneras. Madre mía, tío. A pasar por ahí con los coches así que salga uno, ¿molaría? Eso es verdad, tío. El típico tío que está aparcando. Uy, mira el sol de cara. Uy, qué guapo, tío. Qué guapo. Qué guapo se ve así hasta ahora esto, ¿eh? Vale, así entra la derecha. Ahí se quiere bajar un Prisas, ¿vale? Venga, quitamos el freno de motor. Pararemos aquí a la derecha. Este parece un Toyota, este que hay aquí delante. Y el de la izquierda, este es un Audi. Ese de ahí es un Audi, tío. Vamos, yo creo que es un Audi, ¿sabes? Este parece un BMW. Oh, un heladito. ¿Eso qué es? ¿Un helado qué es, tío? Un rollito de... No, no, es un rollo de esos de sushi, tío. ¿Cómo no? Eso. Vamos, 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 vamos. Siempre hay anuncios de comida. Deberían de prohibirlos, tío. Los anuncios de comida en los juegos. Parece que hay niebla, ¿eh? ¿Habéis visto? Uy, hay que ir a la izquierda. De izquierda, de izquierda. Sorry, 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 sorry. Aquí la he cagado yo, ¿vale? Aquí la he cagado yo. Mamma mía. La que acabo de liar, tío. Mamma mía. Sorry, sorry, sorry. Ya, como no me den... Espero que se pueda abrir todo esto, tío. Es que mira, hasta el GPS y todo. El GPS igual, ¿eh? Con la Q. Me imagino que se puede toquetear el archivo. Luego lo miraré a ver si se puede toquetear el archivo. Tío, ¿qué pasa, tío? O sea, venid vosotros. Y así son los accidentes en Berlín, tío. Joder, nena. Vale, nos ponemos en nuestro carril bus. Que aquí mandamos nosotros. Qué bonita la... Eso es una iglesia o algo, ¿eh? ¿No hay nadie aquí para subirse o qué pasa, tío? Están ahí detrás parados. Vale, vale, vale. Vale, paramos aquí. Abrimos todas las puertas. La tienda de ropa está guapo, tío. Este paga, este no paga. Nadie paga. Falta alguien más por salir. Guapo está, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Vale, pues cerramos. ¡Eh! Este viene, este viene. ¿Viene o no viene, tío? Ese venía. Si ese iba a entrar. ¿Por qué no entras, tío? Iba a entrar a pagar, tío. Sony 43. Escúchame. Voy con 10 minutos de adelanto. A ver, yo me imagino que aquí tendrías que esperar. Mírale, mírale. Este me está mirando. Me está mirando, tío. ¿Quieres entrar? ¡Entra, chico! No pasa nada. ¡Entra! No es gratis, pero cuesta poco. ¿Qué hago? Me espero. ¿Están cerradas las otras dos puertas? Sí, ¿no? A ver, son las 19 y 53. Y se supone que la salida es a las 19 y 53. ¿Tendré que esperar? Es que aquí no hay... Juego libre. La ruta. ¿Ves? A las 19 y 55. Creo que tengo que estar aquí hasta las 53. Y luego a 55. No. ¿Esto qué es, tío? Ah, el reset boost. No, no, no. Pues que haga el boost. No, no. Voy a esperar a ver si entra alguien más, tío. Pero guapo se ve, ¿eh? De FPS puede ser que vaya un poquito mejor que el fair boost. Pero yo ya os haré un vídeo exponiendo cada diferencia bien y por qué uno sí y otro no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Oye, no voy a estar aquí toda la tarde, tú. Vámonos. Vamos a meter la marcha, ¿vale? Y así avanzamos, tío. Si no, no avanzaremos nunca. Venga, vámonos. No sé cuánto me queda de ruta, tío. Me gustaría hacer una ruta entera. Ida y vuelta. Y luego otra por la noche, ¿vale? Quizás la de la noche no os guste. ¿Esto es doble vía o qué polla es esto, tío? No, eso es el carril bici. Me supongo que eso es el carril bici y por ahí no se puede ir, ¿eh? Pero bueno, yo como si iba a un autobús, tío. Vale, el dibujado de la sombra. ¿Lo veis? ¿No? ¿Cómo va dibujando la sombra por delante nuestra? Bueno, pues eso en el fern bus pasa, pero más exagerado, ¿eh? Tustarse es astustarse, ¿vale? No asustarse. La parada de no asustarse, ha dicho. Venga, vamos a ver. A 30 por hora tengo que ir, ¿vale? Estoy pasando el límite de velocidad y nadie te dice nada, ¿sabes? O sea, eso me imagino que lo tienen que poner, que la gente se asuste. Les he quitado el aire acondicionado, los llevo achicharrándose. A ver si se quiere bajar porque ya no aguanta la velocidad de vértigo que llevo. O sea, le faltan por pulir todas estas cosas que son en plan simulación, ¿vale? Por eso os digo que el juego para 25 euros ahora mismo es mucho, ¿vale? Mi opinión es mucho. Yo, si queréis comprarlo, que sepáis que os vais a encontrar con un alfa tempranera. Con algún bus que otro. Con un juego que está por acabar. Es que es alfa. Erli hace es alfa, tío. Ya sabéis, ya deberíais de saber lo que es eso. Ande mal de la furgoneta verde tan... ¡Uy, cuidado! ¡No, no, no! Madre mía, tío. ¿Veis el camión? ¿Cómo se ve la textura borrosa, tío? ¿Veis que se ve la textura del camión un poquito borrosa todavía? Madre mía, el del camión, tío. ¡Qué prisas lleva, ¿sabes? Vale, pues paramos aquí. A ver, aquí hacemos la parada. Ya no me voy a pegar tanto. Tengo que abrir todas las puertas. Este tiene que pagar, míralo, tío. Vale, vamos a ver. Este me paga. Cuatro pavetes. Le devuelvo uno. Quiero un sencillo AB. Es correcto. Venga, coge su billete. Nos vamos. Se equilibra el autobús. Quito un intermitente que me pone nervioso. Y vuelvo a parar aquí. Un local de comida. Bueno, pues yo qué sé, tío. Esto estaría guapo mirarte... A ver en la vida real cómo... ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo es todo esto? Si se parece mucho o... O está todo inventado, ¿sabes? Hombre, yo me imagino que lo que sean las carreteras, los edificios y los árboles... No, seguramente los edificios estén más o menos, tío. Y las tiendecitas no creo que tampoco. Mira, ahí hay un Zara versión, ¿sabes? Y eso es un bar de ahí de Coca-Cola. Ah, tengo que girar a la derecha, tío. Guau, pues ya me iba a ir recto. Menos mal que he visto ahí el... No sé, tío. Está guapete. He estado aquí... Lo que siempre digo, como en el The Division. No sé, tío. Molaría vivir en la ciudad donde te han hecho el juego... Y disfrutar, pues, de todo el mapeado este, ¿sabes? Hostia, la niebla que viene por ahí de frente. Me ha asustado y todo, ¿sabes? Y aquí que parece que ha habido un incendio ahí, ¿o qué, tío? Ah, no, que es la... ¿Ves? Es lo del juego de la sombra. Que os digo yo que la va dibujando. A medida que vas avanzando, pues la va dibujando, tío. Pensaba que había un incendio, tú, ahí. Si ya la polla ya, ¿sabes? Ahí está el camión que está pintado como está pintado. Hay niebla. Sí, sí, tío. Hay niebla, ¿eh? No sé, en el Fernbus si hay niebla... Oye, va, para, 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 para. No sé, desconozco si en el Fernbus hay niebla o no. Oye, ¿cuánto me queda de trayecto, tío? Oye, pues... Queda una parada, dos paradas, tres paradas. Voy a terminarlo, ¿eh? Voy a terminarlo. Aunque salga un vídeo un poquito... Oye, va. Los cascos, tío. Me los llevo para atrás. Aunque salga un vídeo un poquito largo... Voy a terminar la travesía, ¿vale? Acaba de aparecer ese árbol ahí un dio o seto, tío. No sé si es el árbol... Oh, cuidado. Vale. Esta es la iglesia. Me imagino que la iglesia tomarán la misma... Aquí hay un reloj, ¿vale? Ahí hay puesto un reloj. No coincide con la hora real, ¿vale? Ese reloj que hay ahí no coincide con la hora. Una lástima. Ya sería demasiado pedir. A ver la policía qué quiere hacer. A ver la policía qué quiere hacer. Esto es para ir recto, ¿verdad? Ponerte un espejo virtual ahí... No estaría mal tampoco. Vámonos. Vale. Tenemos aquí la parada. El traqueteo y el sonido está igual de bien conseguido que en el Fairboot, ¿eh? O sea... Son juegos de la misma empresa y... Evidentemente, pues, usan... Son todo igual. O sea... Muchos aspectos gráficos son iguales. Aquí sí que, ¿verdad? Parece que esté un pelín, un pelín mejor, tío. Pero el Fairboot es que es salirte de la ciudad y pegarte el bajonazo de FPS, ¿sabes? O sea, es casi... Vale. Paramos aquí. Vamos a ver, señora. Caballero. Apagar, ¿vale? A ver. Déjame que haga un poquito de zoom. Me da 4. Le voy a dar 20. Y quiere un ABC, ¿vale? Aquí, si te equivocas y le dan mal el cambio... No te lo coge. O sea, que... Si le das mal el cambio, no te lo coge. O sea, no da lugar ni a equívoco ni nada. O sea... Eso lo arreglarán. Me imagino que lo arreglarán. Vale. Vamos al lado de la camioneta esta de reparto. Próxima parada es a 2 kilómetros, tío. 2 kilómetros. A 50 kilómetros por hora. Hacen un total de 2 minutos, ¿vale? 2 minutos o un poquito más. Cuidado con el camión este que invade mi carril. Vamos a ver si vamos a tener problema, ¿eh? Le voy a dejar pasar. ¡Uy! ¿Ves? Ya le he pegado una hostia a algo, tío. Seguro, tío. Bueno, por aquí le voy a pisar un poquito, ¿vale? Ahí. Ahí me pongo a 49. Velocidad de crucero en 49. Me paso el semáforo en rojo. Vale. No han dicho nada. Eh, eso... Falta que se quejen, tío. Falta que se quejen, ¿eh? Eso es la prueba, a ver, pero falta que se quejen. Falta que se queje el público de que te has pasado el semáforo. Quizás la distancia de seguridad que estoy guardando con el camión no es la óptima. Que eso el Fernbus te lo dice. Un Land Rover, tío. Sí, sí, es un Land Rover. A ver, los camiones esos, tío. Qué locos van, tío. Los camiones esos van como locos, ¿eh? A tirar el freno de mano aquí. Que no me fío. Falta un poquito quizás el traqueteo este, claro. Pero al ser un autobús no tiene tanto... El ralentí ese no se suena... No, no... No pega tanto, ¿sabes? Molaría poder cambiar la pantalla del Scania. Los que vengáis del Ero ya sabéis lo que... ¿Sabes? Que se pueda cambiar el dashboard. Y pueda ver, pues... Pues todos los kilometrillos. Ah, bueno. Ahí tienes la presión de los frenos. Ahora mismo tienes... ¡Uy, va, joder! Otra hostia que me he llevado ahí con el lateral, tío. Qué mal llevo yo lo del lateral, ¿sabes? Qué mal llevo yo el lateral derecho, tío. Tengo la sensación de que voy más y... No. Cuidado, 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 cuidado. Se nos va, se nos va. Se embarra, se embarra, ¿eh? Necesito yo aquí las dos calles para mí solo, tío. Que soy un autobús de estos dobles. Ahí está el sol de frente. Pujasville, ¿vale? Estamos llegando a las afueras de Jujasville. No se me piensa, ¿eh? O sea, te pega el sol como en la vida real, tío. Y suerte que están los cristales limpios y toda la pesca, ¿eh? Aquí deberíamos de ir más despacito, pero bueno. 500 metros para la parada. Buah, tío. Buah, chavales. No sabéis la sensación que hace ir por aquí. Voy acojonado, perdido. Voy encogiendo las piernas, ¿vale? Las rodillas las tengo pegadas, tío. Porque creo que no paso. Le he echado en falta... Ahora me estoy dando cuenta, ¿sabes qué es? Encontrarte con otro autobús, tío. Que me imagino que eso será el multiplayer. Vale, próxima parada. Ya me la han marcado ahí. Hay gente que quiere bajarse porque no aguanta la presión. Aquí no coge cuando estés jugando con otra gente. Cada uno estará haciendo su línea. Vale. Vale, vamos a abrir todas las puertas otra vez. Esta va a pagar con el móvil. Móvil. Este tiene dinero. No. Hay algunos que se cuelan a mí, ¿eh, tío? No. No está bajando gente. Pues se baja un huevo de gente, ¿eh, tío? ¿Cuánta gente hay en el autobús, tío? Esto parece como lo del coche de los payasos, tío. No hace más que bajar gente y bajar gente. Vámonos. El coche de los payasos, tío. Empieza a bajar gente y no para nunca. A ver, que no veo bien por el espejo. ¿Ve estos coches? Parece que estén parados. Y resulta que es que están ahí aparcados, tío. Se supone que no se puede aparcar. Ese señal no es de prohibido aparcar en... En ambos lados de la carretera, ¿no? No, en serio. A multarlos a todos. Falta un simulador de poner multas, tío. Esa señal está del revés. Bueno, seguimos. Queda poquito. Dos kilómetros a la siguiente. Vamos, 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 vamos. Venga, 47. Ahí le pongo. 48. Velocidad de crucero. Así lo mantenemos. Hoy le puede encender la luz del... Creo que es aquí, tío. Esa. Ahí está encendida la luz. ¿Vale? Encendido la luz del... Del piloto, ¿vale? La que tenemos aquí encima de mi cabecilla. Hostia, había un mini Scania ahí aparcado, tío. El Scania ahí aparcado con las llamas. Ahí se ha visto, se ha visto, tío. Ese creo que lo vimos el otro día en el Fair Bull, ¿verdad? El Scania con las llamas, ¿eh? Al lado izquierdo estaba... Ni un semáforo, ni nada. Y una línea recta, ¿eh? Así hago yo también los mapas. Vale, creo que es ya la última parada de la... De la línea. Pasamos el puente. Y esto ya es las afueras de Berlín. Me supongo que esto será las afueras. No sé si nos llevará a una estación... O algo. Vale, metemos aquí la reductora. Vamos bajando. Vale, estupendo. Vamos, justo se nos pone en verde, tío. Porque llega el puto amo del autobús. Cuidado con los camiones esos, tío. Que van con el emborronado, ¿eh? Mira, se van picando. Se van picando, tío. Llevan toda la trayectoria picándose esos dos camiones, tío. Menos mal que ya los he perdido. Venga, vámonos. Vale, aquí hay que ir a 30, ¿vale? Mira, ahí hay a 30, ¿eh? Y ahí abajo se pone 30. Pues no, no se pone 30. Abajonazo de FPS. Pues ahí hay un error. Tenía que marcar 30. Y no se ha puesto, ¿eh? Mira esa que no sabe si cruzar o no. La de la izquierda. Mira, se dan la vuelta. No saben si cruzar o no. Están ahí embotellados, tío. Mira, se sacan el móvil para pedir ayuda. La otra también. También no saben qué hacer. Están esperando ahí al noviete y no viene. Por lo que pasa. Vale, eso que veo ahí al fondo es una torre de control del aeropuerto, ¿vale? Lo veis ahí el radar. Bueno. ¿Y esto qué es, tío? ¿Por dónde voy yo, tío? ¡Lol! Me he equivocado. No me jodas, me he equivocado. ¿No? Ahora sí que tengo que ir a 30, ¿no? Buah, tío. Fuf. No sé por dónde es. A ver. Voy a poner así el GPS, tío. Porque ya no sé por dónde es, tío. Ya verás cómo la ha liado parda. La ha liado parda. La ha liado parda. Escúchame una cosita. Y si sigo... Ya sé que te quieres bajar, ¿vale? O sea... Se me calma, ¿eh? Se me calma. Porque la acabo de liar parda. Yo creo que voy bien por aquí, tío. Ahora voy a abrir esto un poquito más. No sé por dónde es, tío. Creo que tengo que ir... Creo que es por la línea de arriba. Ya verás. No, no, no. Es por la línea de arriba. Mal, 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 mal. Es la línea de arriba. Cuidado, cuidado que te meto. Es la línea de arriba, tío. Guau. Tengo que dar toda la vuelta, tío. Guau, guau. Hostia, tío. No me puedo meter en dirección. Claro, es un aeropuerto. Y tengo que ir por la línea de arriba. ¿Y esto qué es, tío? Bueno, yo no sé si es por aquí ya o no, ¿sabes? Nunca me han gustado los aeropuertos. Y aquí tenéis el motivo, ¿vale? Joder. Oye. No me digas que tengo que ir hasta la ciudad, tío. Un kilómetro. No puede ser. Esta parte tengo que ir, tío. Para dar la vuelta. Esto no es como en el euro, ¿eh? Aquí. Uy, va. Cuidado con el coche, esa es a la izquierda, ¿eh? Vale, tengo que dar la vueltecita por aquí. A ver, no te me metas. Se me mete, se me mete. ¿Ves? Se quiere meter, se quiere meter. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Se me quiere meter. A las 8 y 5. Pues al final voy a llegar tarde, ¿sabes? Bueno, lo tengo por aquí. Por ahí se puede ir también, ¿eh? O sea, todos esos caminillos yo creo que sí que están abiertos, ¿eh? Oye, todas las rejas. Eso parece un campo de concentración lo de la izquierda, tío. Oye, va. Cuidado, 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 cuidado. Vamos suave, vamos suave. O sea, tenemos que volver por donde hemos venido, ¿no? Hay que ir por la zona de arriba, ¿vale? Bajo la velocidad, no te preocupes. Ya bajo ya la velocidad, ¿vale? Bajamos la velocidad. Vale, aquí hay un semáforo o algo porque están parados. No, están aparcados, ¿vale? Están aparcados. A ver, que no me equivoque ahora, ¿eh? A ver, meto por aquí. Es por donde he venido. Vale, tengo que ir por el medio. Tengo que ir por el medio. A ver si ahora no se me hace un dibujo raro. Porque creo que ha sido al cambiarme de carril o algo. Efectivamente, voy por el medio. Aparte esta de arriba. Por aquí sí que voy bien ya, ¿vale? Estoy rompiendo... Sí, sí, lo sé, lo sé que quiere llegar guapa, pero... Las ocho y cinco. Bueno, voy a llegar bien de tiempo, ¿eh? O sea, voy a bajar la velocidad. Porque de tiempo llego bien, ¿eh? Madre mía, qué guapo el... El aeropuerto, tío. Muy guapete. Está guapo, ¿eh? Está chulo, tío. Vale, seguimos por aquí. Creo que la parada estaba justo ahí enfrente. Si no, es lo que brilla ahí, ¿verdad? Sí. A ver cómo es esto. Vale, me tengo que meter por aquí. ¿Se ve que no está bien pintado eso o esa línea negra es así? Vale, justo arriba. No hay nadie, evidentemente. No hay nadie, ¿por qué? Porque es el final de la línea, ¿vale? Así que paramos. Echamos el freno. Bueno, la primera puerta... Esta puerta no la tengo que abrir, ¿vale? La otra sí. Ya que ahí sí que se nos baja a todo el mundo. Ahí sí. Ahí está, ¿vale? Y esta es la rutilla, chavales. Y aquí nos pone ruta completada. Y la siguiente ruta que sería la... Me imagino que será al revés. Me imagino que será la misma ruta al revés. Me voy a dar... Ahora me imagino que nos pone la misma ruta al revés. Uy, se ha bugueado esto. A ver, os habéis bajado ya todos. A ver. Y no se sube nadie. ¡Lol! Se sube ya gente aquí, tío. A ver, pa' un momento, tío. Evidentemente, va, efectivamente, ¿vale? Te hace la misma ruta al revés, ¿vale? Es la misma ruta que he hecho antes, pero al revés. Pero esto... Bueno, pues ya... En el próximo vídeo hago la otra ruta, ¿vale? Para el próximo vídeo os hago la otra rutilla. Y la haré seguramente de noche. Y a lo mejor, pues... A ver si pillamos un poquito de lluvia, ¿vale? Pues nada, chavales. Aquí tenéis un gameplay del juego este que se llama The Bus. Está bastante guapo. Muy verde todavía. Un alfa tempranera. Ya os iré trayendo las novedades cuando lo vayan actualizando. Y yo ya os voy comentando, ¿de acuerdo? Pues, chavales, nos vemos en otro capítulo. Chao.